qué sabroso hay para que hay una gozadera en esta cocina una ropa vieja pura ropa vieja si se va a lavar hoy señores la ropa vieja se la ve en su casa en el lavadero del chef ustedes no lo sienten pero él tiene ahí el lunes que viene hoy con los ejercicios para que lo vean a ver cuéntanos un poquito de este delicioso y muy familiar menú que nos traíste hoy vamos a hacer una ropa vieja mi chiqui quiero decirles que hoy le vamos a poner un vinito para hacerlo un poco más gourmet con vinito y para eso vamos a empezar a sofreír nuestra cebollita yo sé que no la puse espera mi amor que yo venga con una peluca nueva y él elige ese bien elige la la receta que tienen que dar más cebolla para que este rostro pegue la peluca esa es la base de todo mi amor yo salgo aquí olorosa bueno fíjate estamos sufriendo cebolla en julianas y un poco de ajito mi chiqui por ahora ayúdame con el toquecito mi amor de sal gracias está bueno se lo acabo de hacer pimienta también si mi vida hay tan linda ahora quiero decirles muy simpático que se ponen si mi vida qué rico ok ya tenemos aquí está vivo está vivo ya tenemos aquí nuestra cebollita ya le agregamos el ajo ahora que vamos a hacer vamos a agregar la carne ayúdame mi chiqui ya la carne está cocinada es falda y desmechada que se dice cocinada desmechada con una cebolla un pimentón rojo o verde el que tengan en casa y una hojita de laurel no puede faltar el laurel el laurel le da mucho gusto esa carne ya está precocida si ya la hice por 60 minutos se hirvió por 60 minutos a fuego medio si le da mucho fuego a la carne no va a ablandar siempre a fuego medio toda mi amor te quedó buenísimo chef te gustó carlito si sabe el vinito si se siente el vinito se siente si 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 claro no mucho mi chale porque te prendes y le da ese color y le da ese color y le da ese color ahora miren yo los voy a invitar a ustedes a donde a mi casa y lo voy a cocinar pero pura promesa vamos a cocinar los dos si si vamos a cocinar porque esto me encanta esto me apasiona ok luego de nuestra preparación vamos a agregarle nuestro pimiento verde si tienen rojo agréguenle rojo si tienen verde y si tienen los dos también me gusta bastante el anaranjado si porque es bien dulcito si en ensaladas es riquísimo ok miren ahora que vamos a agregarle un poco y si no tiene dice un poco de pasta un poco de pasta de tomate una cucharada nomás no hay que agregarle mucho pasta de tomate chiqui porque porque puede quedar muy ácido entonces tenemos que tener mucho cuidado un balance es importante que tú estás de un bello por favor veme removiendo aquí la carne mi chiqui anda chiqui y en qué momento para olerte si ya el peor te está abriendo cebolla en qué momento chef tú le vas a echar el el ah porque eso está botando su liquidito eso está botando su liquidito pero no hay esta peluca hay que lavar no sé que es lo que huele más a ajo si esta preparación o esta peluca esto está buenísimo no te lo vas a comer Dani me lo das ok fíjense aquí como ya mira yo me voy a comer el de Dani porque Dani no se lo comió que que miren acá adelante vamos a agregarle un poco de caldo de vegetales de pollo o de carne recuérdense lo que yo les digo la cocina es una expresión artística entonces podemos utilizar los ingredientes que tengamos en casa un poco más usted puede jugar con esos sabores con las texturas con la crocancia y con la acidez que rico huele te viste ahí muy pro no porque si la crocancia de esta carne es el aval de la cebolla el cronchicron huele chiqui para ver a que huele oye chef la ropa de casa no te acerque chiqui es cubana la ropa viejada si no ok por favor yo quiero que vean ya el color que ya tiene nuestra carne verdad ya ya está agarrando y ahora que vamos a hacer agregarle el vino tinto el que sea mire si tiene merlot que es un poco más dulce va a ser muchísimo mejor para que la carne quede osso entonces importa el vino que tú le coloques importa ok can you please can you tell me more about it si exacto mientras más viste can you please tell me more about it si tienen carne subiñón es un vino que es bastante seco es bastante seco y pues nos va a quedar la carne un poco amarga por eso le recomiendo el merlot y yo le recomiendo a usted que se dé una copita antes de echarse la carne total oye chef claro que sí para que yo estepan de lo que te perdiste mi Dani esto está bueno vamos a servir esto huele chef con arrocito mi chiqui a mamá abuelita con arrocito mi amor a mamá voy para tu casa guardame un chin de comida uy que rico a eso huele chef arrocito ok entonces tenemos arrocito blanco mi chiqui va a agregar un poco aquí de la carne esta carne la vamos a cocinar por unos 30 minutos familia ok aquí estamos en televisión 30 minuticos rafa porque el plato que nos serviste se veía más roja la carne dime esta carne estaba más rojita porque ah porque tiene más tiempo en cocción entonces al cocinarse más los sabores y el color se va a concentrar más se reduce más claro vamos a comer rico o no vamos a comer rico mi chiqui le gusta así me encanta después de esta sabrosura mi chaval o sea yo me comí dos platos mi chaval está buenísimo está delicioso vamos a comer rico vamos a comer rico Gracias.